Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Si te gusta el sector de los bienes raíces y quieres invertir en él pero no tienes los conocimientos suficientes o el capital necesario, te voy a presentar una opción que te va a facilitar muchísimo las cosas y cuyas rentabilidades son muy pero que muy interesantes. Así que te recomiendo que te quedes adentro a todo el vídeo ya que te voy a mostrar el paso a paso e incluso voy a invertir yo. Se trata de la plataforma Reinvest24. Básicamente es un crowdfunding inmobiliario que nos permite invertir en proyectos de bienes raíces con unas rentabilidades en torno al 15% anual aproximadamente, donde constructores y promotores buscan capital para sus obras. Y cualquier usuario puede invertir en estas construcciones sin necesidad de tener conocimiento al respecto y por supuesto sin hacer grandes inversiones. Pero aún así recibir unas rentabilidades muy interesantes. Y estas rentabilidades variarán dependiendo del proyecto, pero como digo están en torno al 15% anual aproximadamente. Algo muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que podemos invertir desde un euro. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver con más detalle a continuación cuando muestre cómo funciona la plataforma. Comentaros también que esta es una colaboración patrocinada, pero sabéis que no hablaría de algo que no me resultara interesante o que no hubiera investigado y me transmitiera confianza. Aún así, esto no es una recomendación de inversión, sino de mostraros una plataforma interesante para diversificar en uno de los activos más estables que existen, como son los bienes raíces. Y que luego vosotros le echéis un ojo. Además, yo mismo mostraré cómo invierto en ella. Pero eso sí, no os olvidéis que cualquier inversión conlleva riesgos. Bien, dicho esto, vamos al lío. Bien, ¿pero qué es ReInvest24? Bueno, es una plataforma que nos permite poder invertir en distintos proyectos de bienes raíces, como por ejemplo, proyectos de desarrollo, proyectos de alquiler, préstamos comerciales, proyectos de energía verde, obras nuevas, residenciales, etc. Y además trabaja en seis mercados. Concretamente en Estonia, Letonia, Moldavia, España, Alemania y Suiza. Y algunos de estos países, como por ejemplo Moldavia o Estonia, tienen todavía muchísimo recorrido a nivel inmobiliario. La duración de los proyectos, dependiendo del tipo que sean, van desde un mes a 36 meses. Y con este sistema, las empresas encargadas de los proyectos inmobiliarios se financian. Y a cambio de esto, las empresas que hay detrás de dichos proyectos recompensan a los inversores. De esta forma, ambas partes salen ganando. Y una pregunta que quizás os hacéis es, ¿por qué no solicitan los préstamos a los bancos directamente, en vez de utilizar este tipo de plataformas, cuyos intereses son más caros o son más altos? Al fin y al cabo es por temas de tiempo. Porque un banco, para algo así, se demora meses y no tiene por qué dar una respuesta positiva. Incluso si el proyecto está en sus inicios, aún es más complicado. Y en la plataforma Reinvest facilitan esta parte. Y reducen esa barrera de entrada y agilizan los proyectos. Antes de empezar con el funcionamiento de la plataforma y cómo invertir en ella, os voy a hablar un poquito de la parte legal. En cuanto a la regulación, esta está en trámite para adaptar la regulación del crowdfunding inmobiliario a este modelo de negocio concreto. Por otro lado, tienen cuatro oficinas. En Estonia, Alemania, España y Moldavia. Siendo la sede principal en Estonia. Y podéis ver las direcciones de cada una de las oficinas en la parte de abajo de la web. También podéis localizar más información sobre la plataforma en el siguiente enlace que os dejaré en la descripción del vídeo. Bien, la empresa, que está registrada desde 2007, presume tener un 0% de morosidad. Y de disponer 176 proyectos, de los cuales 66 ya se han cerrado con éxito. Y esto se puede ver desde el enlace de propiedades que hay en el menú superior y después accediendo a la pestaña salida. En cuanto a la descripción de los proyectos, los inversores pueden encontrar la documentación necesaria así como verificar la información proporcionada en los registros. Pueden ver también fotografías de los proyectos e incluso el calendario de los pagos de los intereses. Vamos, toda la información necesaria para empaparse bien uno del proyecto en el que se está invirtiendo. Además, en el blog de la plataforma, así como en su canal de YouTube, también van añadiendo las actualizaciones de los proyectos para que los inversores tengan información actualizada. Y algo interesante que podéis hacer también es ir, por ejemplo, a la pestaña de proyectos y en la parte de salida veréis los proyectos que ya están finalizados. Luego podéis ir a investigar por Google y poner las direcciones de los proyectos para localizarlos. No todos tienen por qué estar terminados aunque estén en salida. Y también en algunos casos no habrá actualizado Google las imágenes, puesto que ya sabéis que tarda años dependiendo de la zona. Pero sí que podremos ver en la mayoría de los casos como la zona en obras, máquinas, etc. Y esto hará que nos aseguremos de la veracidad de todos esos datos. Bien, vamos con la parte de invertir. Invertir es muy fácil. Tan solo hay que crearse una cuenta e invertir. Si os registráis con el enlace de la descripción, tenéis hasta noviembre 10 euros de bienvenida. Pero la inversión mínima en el mercado primario es de 100 euros. ¿Y qué es esto del mercado primario? Es básicamente invertir en un proyecto nuevo o en una nueva solicitud de fondos. Es decir, un proyecto nuevo que quiere recaudar fondos se añade a la plataforma y los particulares pueden invertir en ese proyecto donde cada euro invertido será una participación. Y a partir del momento en el que los fondos sean recaudados, comienza el periodo de las rentabilidades. Si fuera, por ejemplo, un 10% en 10 meses, en el momento en el que se ha completado la financiación de los fondos, comenzarán los 10 meses en los que se repartirá la rentabilidad. Y luego hay proyectos que van creciendo y se va solicitando más financiación en distintas etapas. Y cada una de estas etapas ofrece una rentabilidad. Por eso, si le echáis un ojo a la página web, vais a ver cómo hay proyectos que están en la fase 3, 4, 5, etc. Y esta es la opción más común. Invertir en un proyecto que os interese y esperar a que la financiación termine. Y posteriormente ir recibiendo las rentabilidades con el paso del tiempo. Pero luego está el mercado secundario. Y aquí los particulares que han invertido pueden poner sus acciones en venta. Imaginaros, por ejemplo, que alguien ha comprado a un euro por participación, como ocurre cuando inviertes en un proyecto, y decide vender a 1,05 en el mercado secundario. Si ese inversor vendiera sus participaciones, obtendría el 5% de lo que ha invertido. ¿Y por qué alguien compraría en el mercado secundario? Bueno, tú cuando inviertes en un proyecto, en el mercado primario, tienes un tiempo de espera hasta que se recojan la totalidad de los fondos. Y quien vende sus participaciones en el mercado secundario, lo hace de un proyecto que ya ha recaudado los fondos. Y que ya está ofreciendo la rentabilidad. Y tú, si adquieres esas participaciones, comenzarías a recibir las rentabilidades sin tener que esperar a que la financiación se completara. Porque ya se ha completado. Y quizás si haces tus números y lo que te queda por recibir de las rentabilidades es superior a lo que vas a pagar, quizás te merece la pena. Que por cierto, ese dato te lo da la propia plataforma. Al final hay inversores que se dedican a invertir en el mercado primario, y cuando el proyecto ya está operativo, o cuando la financiación ya se ha completado y empiezan a repartir las rentabilidades, ponen sus participaciones en el mercado secundario, con un precio un poquito superior. Buscando obtener esa pequeña diferencia entre el precio de compra y el de venta. Os voy a mostrar cómo invertiríamos en la plataforma. Lo primero sería abriros una cuenta. Que como digo, si lo hacéis con el enlace de la descripción, os lleváis 10 euros hasta noviembre. Después tendréis que validar vuestra cuenta mediante KIC. Es decir, rellenando unos datos, subiendo una foto de vuestro DNI por delante y por detrás, y haciéndoos una foto con vuestro móvil. Esto tarda un par de días en verificar. En ese momento ya podéis realizar una transferencia a vuestra cuenta. Hay bancos que os van a cobrar comisión y otros que no por esa transferencia. A mí BBVA, por ejemplo, me cobraba, pero ING Direct no. Y aparte de esos 10 euros, hay una bonificación en base a la cantidad invertida en los primeros días, donde se puede conseguir un bono de hasta 1000 euros de bonificación. Lo siguiente es fácil. Elegís el proyecto que hayáis estudiado y que os interese e invertís en él. Y bueno, yo que tengo ya mi cuenta verificada y con capital, os voy a enseñar cómo invertir en un proyecto. Bien, como veis, yo ya tengo 500 euros que he depositado desde mi cuenta bancaria a la plataforma de reinvert24. Por lo tanto, lo siguiente que tendríamos que hacer es ir a la parte de propiedades y previo a un estudio que ya hemos hecho nosotros para ver cuál es el proyecto que nos interesa, invertir. Podemos invertir en varios proyectos y así diversificar nuestro capital, pero en este caso yo voy a invertir los 500 euros en el proyecto de La Cañada en Valencia, que es un residencial y que ya está en su séptima fase. Por lo tanto, pinchamos en el proyecto. Vamos a traducir esta parte de aquí. Y como vemos, nos pone que hay un 13% de interés más un 2%. Ese 2% se reparte dependiendo de la cantidad que tú inviertas. Si ponemos el cursor aquí, vemos que si la inversión es superior a 10.000 euros, tenemos una bonificación de un 1% y de un 2% si es superior a 25.000. También tenemos la duración, que en este caso son 9 meses, el valor de cada participación, la inversión mínima, etc. Colocaríamos la cantidad de invertir, que en este caso son 500 euros, y a la derecha ya nos pone cuál es el interés total estimado. En este caso es menos del 13%, ya que ese 13% es anualizado. En este caso, al ser 9 meses, el interés que nos correspondería es menor. Estará cerca del 10%, más o menos. Además de esto, por invertir 500 euros, me corresponde un bono de 25 euros. Dependiendo de la cantidad invertida, el bono será distinto. Y para optar este bono, hay que invertir durante los primeros 30 días, desde la creación y validación de la cuenta, el importe. Por ejemplo, en este caso, yo voy a invertir 500 euros o los voy a invertir de golpe. Cuando pasen esos 30 días, a mí me harán un abono de 25 euros en mi cuenta. Pero puede ser que otra persona quiera invertir 500 euros e invierta hoy 250 euros y dentro de 20 días invierta otros 250 euros. Sería lo mismo, porque estaría dentro de esos 30 primeros días y aprovecharía la promoción del bono. Bien, pues vamos a proceder a invertir. Nos pone aquí que los gastos de transacción son cero, las acciones, que serían 500 a 1 euro por acción. Aceptamos los términos e invertimos. Ha invertido con éxito en la propiedad. Bien, pues ya estaríamos invertidos en este proyecto. Podemos ver, por un lado, cuáles son nuestras inversiones, dándole aquí al menú a mis inversiones y nos pondría que efectivamente hemos invertido 500 euros. ¿Cuándo empezaremos a cobrar estos intereses? En el momento en el que se complete el objetivo de financiación. Que en este caso vemos que el 93% ya está financiado. Por lo tanto, en breve se completará y ya empezaré a recibir los intereses. Y luego tendríamos la parte del mercado secundario, como he comentado antes, donde, aparte de que podemos invertir desde 1 euro, podemos utilizarlo también para reinvertir esos intereses que obtenemos de nuestra inversión en el mercado primario y así hacer uso del interés compuesto. En este caso, al invertir, estaríamos comprándole las participaciones a alguien que ha invertido en una de las fases de este proyecto y que las vende un poquito más caro. En este caso vemos que las venden a 1,01, un céntimo más caro por acción. Una diferencia de precio que es mínima y no tendríamos que esperar nada para empezar a cobrar esas rentabilidades. Así que lo dejo ahí como una opción para quien quiera reinvertir esos intereses que se obtienen o directamente como una opción de inversión sin necesidad de esperar a que se consiga el objetivo de financiación de un proyecto. Y esta parte del mercado secundario puede ser muy interesante para reinvertir las rentabilidades obtenidas en el mercado primario. Por ejemplo, si cada mes recibes 40 euros como pago de intereses, puedes destinar estos a alguna opción interesante del mercado secundario y así aprovechar el interés compuesto. Pero esto ya depende de la estrategia de inversión de cada uno. Y a la izquierda, en la parte del IRR, veríamos la rentabilidad que obtendríamos de adquirir esas participaciones. Como podéis ver, conforme más altas se vendan las participaciones, más se reduce la rentabilidad que obtiene el inversor. Y en este mercado secundario, el monto inicial no es de 100 euros, sino de una participación, es decir, cerca de un euro. Por lo tanto, yo recomiendo invertir en el mercado primario para aprovechar el 100% de las rentabilidades. Pero si eres un inversor con poca paciencia, o has hecho los números y te merece la pena invertir en el mercado secundario, o quieres reinvertir esas rentabilidades obtenidas, también es una muy buena opción, siempre que, como digo, los números te cuadran. Porque, por ejemplo, pagar un 1 o un 2% más, pero ahorrarte el tiempo de espera, puede ser interesante para muchos. En la propia página web tiene una zona de estadísticas, donde podemos ver todo lo que ha recordado la plataforma, todo lo que ha pagado a sus inversores, la rentabilidad media, los proyectos mostrados en la plataforma, las transacciones en el mercado secundario, el porcentaje de morosidad de los proyectos finalizados, y, bueno, toda la información estadística que alguien que quiere usar una plataforma como esta debe saber. También podemos ver cómo están repartidos los proyectos en países o en el tipo de proyecto inmobiliario, donde el mayor porcentaje vemos que es en el de préstamos respaldados por bienes raíces, o lo que es lo mismo, proyectos de construcción en busca de financiación. Y también vemos que hay una parte de estadísticas de los inversores, donde vemos el número total de inversores, cuál es su procedencia, la cuantía de la cartera promedio, o el promedio de usuarios por proyecto. Bien, los proyectos de RIMPERT24 están asegurados con hipotecas sobre bienes inmuebles. Si en caso de problema no pueden alcanzar un acuerdo con el prestatario sobre la devolución de los préstamos a los inversores, se comienza un proceso de ejecución de la garantía. Esto significa que el dinero que se consiga recaudar de la ejecución de dicha garantía iría destinado a los inversores. A mí personalmente me parece una opción bastante interesante, ya que permite diversificar nuestras inversiones en el sector inmobiliario o de bienes raíces, sin tener que tener grandes conocimientos o arriesgar demasiado capital. Además, las rentabilidades son muy, pero que muy interesantes. Y toda la información mostrada en la web de los proyectos y de la evolución de estos hace que podamos llevar un seguimiento de nuestra inversión. Como digo, no es una recomendación, pero es una plataforma suficiente interesante como para que la estudiéis y veáis si se adapta o no a vuestras estrategias de inversión y sobre todo a vuestros intereses. Además, por lo que he investigado y la información que muestran en la web, parece que saben lo que hacen en cuanto a este modelo de negocio de crowdfunding inmobiliario. Y el hecho de que nunca incumplieron ningún proyecto también es un tema interesante. Incluso por lo que me comentaron por correo, tras hacerle varias consultas, si alguien estuviera interesado en visitar alguno de los proyectos o al equipo, podrían hacerlo. Simplemente se tendrían que poner en contacto con ellos. Al final, tenemos una forma pasiva de beneficiarnos de uno de los activos de inversión más estables, como son los bienes raíces, dejándole la gestión y la parte más complicada a los expertos. Y también tenemos que el mercado inmobiliario de bienes raíces es un mercado menos violento que el bursátil o sobre todo que las criptomonedas. Aunque, como en todas las inversiones, siempre existen riesgos. Y sin más, espero que el vídeo te haya resultado útil y nos vemos en el próximo. Chao.